Nos encontramos ubicados en el hall del Banco Interamericano de Desarrollo, acá en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Estamos con la presidenta Dina Buluarte y los ministros de Economía y Finanzas y la canciller Ana Cecilia Gervasi. Vamos a conversar sobre lo que ha ocurrido el día de hoy. Ha sido una agenda sumamente productiva, reuniones con presidentes de Estado y también con empresarios que están interesados en apostar por nuestro país. Y precisamente la presidenta Dina Buluarte nos va a dar un balance. Presidenta, como usted señalaba, el Perú está de regreso al mundo y algunos han señalado que el Perú está en vitrina. Y está en vitrina porque hoy hemos tenido reuniones en dos grupos diferentes con varios inversionistas muy reconocidos y muy importantes en Estados Unidos quienes están muy interesados en invertir en el Perú. Luego hemos pasado al foro que nos convoca acá, a la PEP, donde hemos participado con algunos presidentes de Latinoamérica. En la tarde hemos ido al Congreso, igual en esa mirada, desde inclusive hay iniciativas legislativas en el Congreso norteamericano para que Estados Unidos mire a Latinoamérica. O sea, ha sido muy importante esta conversación con los senadores, con los diputados del Congreso norteamericano. Pero también en la tarde nos hemos reunido con el presidente del BID, el señor Ilia, con quien hemos puesto el shock de proyectos de inversión que tenemos para el Perú. Es decir, ha sido un día fructífero. Es importante la presencia de Perú en estos foros internacionales y desde acá saludar al pueblo peruano a decir, estamos trabajando arduamente para poner en vitrina el Perú está de vuelta, que llegue ese shock de inversiones para nuestra patria y de esas inversiones solucionar el problema de la injusticia social históricamente no atendida en nuestra querida patria. Yo quisiera, aprovechando el micrófono, se dé las palabras a nuestro ministro de Economía y también a nuestra canciller para que ellos también puedan contar de las experiencias que hoy día hemos tenido. Hace un día muy, yo diría, muy, muy importante para Perú. Estamos desde las 7 de la mañana entrando y saliendo de reunión en reunión, pero de eso se trata, poner en vitrina el Perú y estamos de vuelta. Muy bien. Ministro, en Estados Unidos se han reunido con empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. En Alemania, en Stuttgart, también se reunieron con empresarios muy importantes. ¿Qué significa esto? Que el Perú ahorita esté en ojo de los inversionistas y empresarios del mundo. Lo ha señalado la Presidenta. El país está avanzando y, como se ha dicho, hoy día ha sido muy productivo. Hemos tenido dos rondas con empresarios, con empresas del nivel de Amazon, Goldmark, Google y de otros sectores importantes, sector minero, sector de salud. Y, en general, han reconocido dos cosas. Uno, que esta es una gestión que le ofrece estabilidad a los inversionistas, que es algo importante, lo reconoció el propio presidente de la Cámara de Comercio. Les da confianza. Y, segundo, hemos podido, por ejemplo, pactar reuniones adicionales con empresas que quieren MIPES proveedoras del Perú, este, Walmart, la misma Amazon, han dicho que están interesadas en expandir sus operaciones en el Perú. Eso es algo importante. Y, en la tarde, creo que el logro más relevante ha sido la ratificación del Banco Interamericano de Desarrollo, de dar soporte a la estrategia que ha anunciado la Presidenta, de impulsar un shock de inversiones, tanto en lo privado como en lo público. Así que, al punto que el gerente general, el CEO de BitInvest, va a ir a Perú, a la CAE, con el objetivo de mostrar ese compromiso que tiene el BIT para financiar proyectos de infraestructura en las prioridades de este gobierno, agua y sanamiento, salud, educación. Entonces, ha sido un día muy productivo. Yo creo que complementa las reuniones que tuvimos en Stuttgart. La respuesta de los inversionistas alemanes en Stuttgart fue muy positiva. Y ahora, en este primer día de reuniones, creo que ha sido, por decirlo simple, espectacular. Muy contento. ¿Cómo lo podríamos producir en puestos de trabajo de concretarse todo lo que se habló acá en Estados Unidos como en Stuttgart? Lo dijo la Presidenta en la reunión. En el año 2020 y 2021 salieron más de 20 mil millones de dólares de nuestro país. Y, justamente, concretando estas reuniones es que ese capital va a regresar en forma de inversión productiva. Más compras para nuestras MIPES, más empresas que vienen, que construyen, que expanden sus operaciones en el país, en los diferentes sectores, y eso tiene un impacto enorme en el empleo y en esta política de reactivación que estamos emprendiendo bajo el liderazgo de la Presidenta. También estamos con la Ministra y Canciller, Ana Cecilia Gervasi. Vamos a conversar, me pongo por acá. Ministra, estas reuniones, ¿cómo colocan al Perú ante la mirada de los demás países, pero sobre todo de los inversionistas? Sí, muchas gracias. Este nuevo encuentro internacional en el que participa la señora Presidenta cumpliendo su rol constitucional de dirigir la política exterior ha servido nuevamente para continuar fortaleciendo la imagen internacional del Perú como un socio confiable, confiable para los inversionistas y para nuestros socios comerciales. Y además, como se ha mencionado, la Presidenta ha participado hoy en un panel del Banco Interamericano de Desarrollo sobre inversiones sostenibles y en ese panel la señora Presidenta ha reafirmado el papel del Perú en el mundo como un país andino, amazónico y del Pacífico que se encuentra abierto al mundo. Y esta plataforma es la que nos sirve para presentarnos mañana como Perú en la cumbre APEP que ha sido convocada por el Presidente Biden en la que participaremos como siempre con un enfoque muy constructivo y de promoción de los intereses del país. Pero también hay mucha expectativa por lo que se puede escuchar en este foro en que participó la Presidenta lo que es ya la Alianza del Pacífico. Sí, por supuesto, la Presidenta nos ha presentado como lo que somos, un país integrado al mundo y que lidera en las circunstancias actuales importantes procesos de integración como son la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico y próximamente tendremos la presidencia del Foro APEC en 2024 que reúne a las 21 economías más dinámicas del mundo. Presidenta, para ir cerrando el despacho, como lo dijo en la ONU el Perú está listo, preparado y con los brazos abiertos para recibir a los inversionistas. El Perú, como dije hoy día también, es un país de esperanza, firme, valiente porque hemos salido del COVID, hemos salido del problema político que hemos tenido y estamos acá poniendo al Perú en vitrina para que podamos lograr, ojalá y así se pueda hasta el 2026, lo que los peruanos en su mayoría sufren. No tenemos agua en los domicilios. Queremos sanear esa parte de la injusticia social, saneamiento básico. Queremos alcanzarles la salud en los lugares más lejanos, en las zonas rurales. Queremos que nuestra educación sea de calidad. Muchísimas gracias, Perú con futuro, acaba de señalar la Presidenta Dina Bolarte y con esta imagen, desde el hall principal del Banco Interamericano de Desarrollo acá en Washington, Estados Unidos, nosotros retornamos a Lima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!